Ante el acoso a las mujeres, los restaurantes de Cancún establecerán códigos para protegerlas, emulando el implementado en la Ciudad de México y que ha dado buenos resultados. Si una mujer pide un diana doble solo, requiere acompañamiento a su automóvil. Un diana doble para llevar es para que pidan un taxi seguro. En tanto, que un diana doble azul es palabra clave para que llamen a la policía. Con esto se evita que se expongan a la vía pública y la palabra clave evita que quien la acosa se entere que ya solicitó ayuda. Informó Juan Pablo Aguirre de la Torre, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Cancún, quien mencionó que esta acción forma parte de un esquema donde las cámaras de vigilancia juegan un papel fundamental. Por si una mujer que pida al cantinero o a cualquier trabajador del lugar un diana doble, informa que está siendo acosada por quien la acompaña, un código para protegerla y mantenerla a salvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!